La segunda sala de la Suprema Corte invalidó por inconstitucional la política eléctrica de la Secretaría de Energía. Y vamos a platicar al respecto con Javier Martín Reyes, profesor de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Javier Martín, bienvenido nuevamente al programa, me da gusto saludarte. ¿Qué tal, Pascal? Pues siempre con el gusto de saludarte a ti y a toda la auditoría. Bueno, pues ¿qué te pareció el proyecto del ministro Luis María Aguilar y el razonamiento de sus compañeros de la segunda sala? Mira, yo creo que hay que celebrar esta determinación de la segunda sala, Pascal, de los cuatro ministros que votaron a favor del proyecto del ministro Aguilar. Porque enfrente lo que teníamos era un acuerdo que fundamentalmente lo que necesitaba era introducir barreras a la competencia económica en el sector de la energía eléctrica para favorecer desproporcionadamente a la Comisión Federal de Electricidad y para afectar de manera particular a todos los generadores de energías limpias, en particular las energías que se generan tanto con el aire como aquellas que se generan con el sol. Entonces creo que es un proyecto extremadamente largo, estamos hablando de más de 300 páginas. Creo que también ahí habría que celebrar, Pascal, que la controversia constitucional que presenta la Comisión Federal de Competencia Económica y que sirve de base para este proyecto de sentencia del ministro Aguilar y que fue votado cuatro ministros de la segunda sala, creo que es una inclinación muy robusta que demuestra creo que de manera muy clara y muy contundente cómo la Secretaría de Energía lo que quiso hacer fue por un lado introducir barreras que no están contempladas en la ley para que fuera más difícil que estas energías renovables y los generadores de estas energías pudieran competir en el mercado y al mismo tiempo se trata de un acuerdo, y eso creo que también lo demuestra la COFESE y retoma muy bien la Suprema Corte de Justicia, se trata de un acuerdo que lo que busca, déjame ponerlo así, privilegiar de una manera absoluta es supuestamente la confiabilidad del sistema eléctrico nacional, pero que no considera otros factores que también están contemplados en las leyes que son muy importantes, como son el tema de los costos y el tema del medio ambiente. Lo que termina concluyendo la segunda sala es que con estas disposiciones la Secretaría de Economía lo que hacía era obstaculizar el cumplimiento de las finalidades constitucionales de la COFESE, hacía que se impidiera obstaculizar el desarrollo de energías limpias, baratas y eficientes y esto no favorece en ninguna manera la sustitución de energías basadas en fuentes fósiles. Yo creo que es un proyecto de nueva cuenta, Pascal, muy largo, muy extenso, muy técnico, muy detallado, pero que sustenta de manera muy clara esta relación a los principios constitucionales de competencia económica y también de sustentabilidad y de protección del medio ambiente, Pascal. Javier Martín Reyes, quiero preguntarte si crees que la ley que eventualmente se apruebe, la reforma a la ley de la industria eléctrica que prácticamente calca hasta donde puedo ver estas disposiciones que han sido invalidadas por la Corte, pues si esta ley, si finalmente se aprueba con las mayorías oficialistas en la Cámara de Diputados y en el Senado, ¿tendrá la misma suerte en tu opinión? Mira, yo creo que es muy probable que si se aprueba esta iniciativa de reforma que ya se ha presentado, es muy posible que la Corte termine también invaligándola. Posiblemente no se van a utilizar los mismos argumentos que estamos viendo en esta controversia constitucional, Pascal, que incluso da la impresión de que la presentación de esta nueva iniciativa lo que busca un poco es adelantarse a esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que no es casualidad que se presente unos cuantos días antes de que resuelva la Suprema Corte de Justicia. Ahora, lo cierto, y eso habría que enfatizarlo, hay muchos de los razonamientos que estamos viendo ahorita en esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dependen en buena medida de invasiones a facultades que ahorita están contempladas en la ley. Yo tengo la impresión de que esta nueva iniciativa lo que busca es modificar estas facultades para ahora tratar de decir que, bueno, si el problema es que la ley no lo permitía, que ahora sí lo permita. Independientemente de esto, Pascal, pensaría que existen muy altas probabilidades de que esta iniciativa también sea eventualmente invalidada, pero tendremos que ver otra vez un largo camino de impugnaciones, en buena medida porque la Constitución lo que sí contempla es, de nueva cuenta, dos principios que son fundamentales, que es el de libre competencia en el sector energético. Entonces, incluso si tenemos una ley secundaria que busca beneficiar desproporcionadamente a la CFE, que solo es uno de los muchos competidores del sector, ahí podríamos tener también problemas relacionados con competencia económica. Y también otra cosa que es muy importante, Pascal, que estuvo en la sentencia de la segunda sala, pero quizá por el tipo de impugnación que es, no sería tan visible, es todo el tema de la protección al medio ambiente y la sustentabilidad. Lo que hizo la reforma energética que se aprobó el sexto año pasado fue, de alguna manera, decir que tenemos que implementar una transición en materia energética hacia energías que sean más limpias y, de nueva cuenta, tratar de favorecer a la Comisión Federal de Electricidad y de afectar a competidores que sí producen energías limpias, creo que también podría generar este tipo de afectaciones. Creo que el presidente, Pascal, es que abriríamos otra vez una ruta de muchísimas impugnaciones, habría que ver si se presentan acciones de inconstitucionalidad o no, si se presentan controversias constitucionales, si se presentan amparos. Y yo sí creo que, pues ojalá uno que no se apruebe esta iniciativa que está impulsando en Boca, y si se aprueba, sí creo que existe un muy alto riesgo o probabilidad de que se vuelva invalidada. Pues vamos a estar pendientes, primero, de la aprobación de esta iniciativa presentada como preferente. Javier Martín Reyes, te agradezco, como siempre, que participes con nosotros. Te mando un abrazo. Un abrazo fuerte, Pascal. Siempre un gusto platicar contigo y con el auditorio. Gracias. Ahí está Javier Martín Reyes, profesor de la División de Estudios Jurídicos del SIDE. Gracias. 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 Gracias.